Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos, Richard Highmont pone en mente a su Porsche 911 GT3 RS que tiene menos de 3000 km y bueno, porque parece que el popular presentador de televisión británico ha sido poner punto final a su idilio con el deportivo alemán y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, del trío presentadores formado por Jeremy Clarkson, James May y Richard Highmont este último ha sido el protagonista de varios episodios trágicos que han estado muy cerca de costarle su vida bueno, todos ellos se han producido durante el rodaje de algún episodio de su famoso programa televisivo pero nunca con sus autos personales y mucho menos con el inmaculado Porsche 911 GT3 RS que ahora se ha puesto a la venta bueno, el hámster siempre ha mostrado devoción por los autos deportivos alemanes de la compañía automotriz con domicilio en Stuttgart y esta llamativa unidad es el mejor reflejo con un extenso equipamiento a sus espaldas y un kilometraje muy ridículo esto deja clara una cosa y es que Heimon apenas ha utilizado su GT3 RS puesto a que ha preferido conservarlo como un objeto colección no obstante, parece que su amor por este 911 no ha sido muy profundo ya que la compañía Tom Harley Jr. ha recibido el encargo de encontrar un nuevo dueño bueno, se desconoce si el copresentador de The Grand Tour la famosa serie El Motor de la plataforma Amazon Prime Video ha puesto sus ojos en otro automóvil o simplemente ha decidido poner punto final a su relación con este deportivo de la compañía Stuttgart por otro motivo distinto sea cual sea el motivo, cualquiera que sea la razón está ante un ejemplar del año 2016 que presume ser el único del planeta en lucir un color personalizado llamado Sport Classic Grey es decir, una tonalidad que no estaba en el catálogo original del modelo GT3 RS en el interior, por su parte, destaca el cuero negro y el alcántara lava orange y bueno, como se dice, el presentador de televisión británico ha decidido tirar la casa por la ventana y añadir una serie de equipamiento opcional a su llamativo 911 y bueno, entre los elementos más destacados se encuentran los frenos carbocerámicos los asientos deportivos, la jaula antivuelco de seguridad el paquete Sport Crono y el sistema de elevación del eje delantero todo ello se conserva a la perfección pues en el odómetro tiene registrado 1723 kilómetros algo así como 2773 kilómetros bueno, debajo del capó se ubica el bloque Boxer de 6 cilindros con 4 litros que no necesita recurrir a la turboalimentación para desarrollar los 500 caballos fuerza con un par máximo de 460 nm y toda esa energía se envía al tren posterior previo paso por una caja de cambios de doble hambreaje de tipo automática y 7 marchas el precio que piden por este ejemplar es de 147.500 libras algo así como algo así como 120 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao